¿Qué pasa? ¿Por qué vas jurando de cansa? Y cuando me descaminasas, no sigas, ya basta Ay, es cierto, es cierto que hay otra en mi vida Ay, yo que me quiera de vida, las cosas limpiarás Tus lágrimas, contigo ya no siento amor, ni lastimas Ayer todavía, confía en tus brazos y doy libertad Con ella el amor es amor volcánico Contigo el sabor la robó Pecánico y nunca lo entenderás Ella hace el amor como nunca sabrás Pecánico y nunca lo entenderás Ella hace el amor como nunca sabrás Nunca no Vamos, ahora sí, mires Vamos, ahora sí, mires Vamos, ahora sí, mires Vamos, ahora sí, mires Vamos, ahora sí, el amor Ay, yo, 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 yo No espero nada No existen princesas ni hadas No eres mi dueña ni nada, las cosas y claras Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué vas jurando venganza? Si el vuelvo me pesca, te lastas, no sigas la pasta No saldrán de nada, no, tus lágrimas Contigo ya no siento amor y lástima Al terreno de abría, dormí en tus brazos y hoy mi ternura me das Y el amor es amor, volcánico Contigo el sabor de rumor, volcánico hoy Nunca lo entenderás Ella hace el amor como nunca sabrás No, no, no El amor es amor, volcánico Contigo el sabor de rumor, volcánico hoy Nunca lo entenderás Ella hace el amor como nunca sabrás Uh, 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 uh Báilalo, muévelo, como lo bailas con rura La noche llena de magia, la luna con su estrenor Alguien está brindando, bailando esta reina del amor Alguien está brindando, bailando esta reina del amor La noche llena de magia, la luna con su baila tan bonito La luna baila también La reina de la noche, y te vuelvo con su baile Una noche llena de magia, la enamoré Baila, 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 niña, baila, baila como es Baila, baila, es una locura de la cabeza a los pies Baila, 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 baila como es Baila, es una locura de la cabeza a los pies Y como la baila, la luna con su estrenor La noche llena de magia, la luna con su estrenor Alguien está baila bailando, esta reina del amor La noche llena de magia, la noche llena de magia, la noche llena de magia, la luna con su estrenor Con un toque misterioso Y como cantas se mueve el ritmo de mi canción Baila, 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 niña, baila, baila como es Baila, es una locura de la cabeza a los pies Baila, 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 baila como es Baila, es una locura de la cabeza a los pies Baila, 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 baila Baila, 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 bail Una mano así, una mano así, la otra mano así, con la mano arriba a bailar, con la mano arriba a gozar, con la mano arriba a bailar, arrasando, fuera. Y tú bailando, vamos a la escalera, todos los chicos, mira, clavero, bailando. Arrasando por la vida, mis alegrías, mis envidios, pa' día a día. Arrasando por la vida, con cosa buena, muy aplastando las agonías, pa' que viene que todo va pasando en la surpita, que tú esquivamos, ya duras, hoy sigo la mía, solo la mía y así es mi vida. Arrasando por la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculo que impida, disfrutando un nuevo día. Arrasando por la vida, y desechando todo lo malo, no hay oscuridad que cubra, que esta luz que a mí descubra. Arrasando por la vida, y desechando todo lo malo, no hay oscuridad que impida, disfrutando todo lo malo, no hay oscuridad que impida, disfrutando todo lo malo. Arrasando por la vida, y desechando todo lo malo, no hay oscuridad que impida, disfrutando todo lo malo. Arrasando por la vida, y desechando todo lo malo, no hay oscuridad que impida, disfrutando todo lo malo. Arrasando por la vida, y desechando todo lo malo, no hay oscuridad que impida, disfrutando todo lo malo. Arrasando por la vida, arrasando por la vida, arrasando. Bueno chicos, pausa Y la última de la noche